Dos murales en proceso de elaboración son el siguiente reto para Federico Camp, muralista mexicano quien estará trabajando para el Museo Pulmón Epulsante en Roma. En carreros del museo se metieron a ver mi obra, los murales que yo ya había realizado, y les gustaron mucho y se promovió para hacer un mural ahí. Es un espacio muy antiguo, tiene dos mil años de hecho esa construcción. Ahorita está en proceso, el mural se llama Energía Conscienza, Tempo, Energía, Conciencia y Tiempo. Y la tesis es que todo es energía y todo es tiempo y todo es conciencia, lo único que existe es la conciencia y el tiempo, la conciencia de ser y el tiempo como condición sine qua non de la conciencia y de la existencia del ser. Y es un mural muy filosófico, hay todo tipo de críticas. La esclavitud del sistema hacia el ser humano, la alienación, habla de muchos temas, todo desde un rasgo estético. Son 60 metros más o menos de mural, con una complejidad muy grande porque tiene escaleras, tiene entrepaños que no se pueden tocar, entonces el mural es mitad arquitectura y mitad pintura y entonces se está dominando el espacio por medio del mural. Y se hizo una base de, se está haciendo una base de madera para proteger los muros. El segundo mural lo realizará para el recinto ferial de Ibiza, donde busca enaltecer su esencia como mexicano a través de su técnica y filosofía. El mural lo estoy titulando porque está en proceso literalmente, fiesta, que es fiesta, ver la vida como una fiesta, como yo la veo además. Es lo que quiero visualizar y además aquí viene en concreto con Ibiza, que insisto, uno piensa en Ibiza y piensa en fiesta. Pero lo estoy abordando también desde metáforas y alegorías entre los dioses, lo Dionisiaco y lo Apolíneo, esta contradicción. Y es lo que queremos también hacer, fortalecer los lazos. Yo me siento un, no tengo ningún cargo público al respecto, pero sí soy un exponente mexicano que me gusta y que pretendo que se vea la esencia de un mexicano en el mundo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.